Hoy estamos inaugurando un punto vive digital y la verdad es que es muy gratificante ver la comunidad como se apropia la tecnología. Ya teniendo acá el punto vive digital podemos venir a hacer las tareas y jugar un rato. Y tenemos que lograr que los niños se conviertan en nuestros principales cómplices para atraer a los adultos mayores, a las mamás. Tenemos el desafío de demostrarle a todos, no importa la edad, que la tecnología es un cuento de todos. Esto ha sido una alianza muy importante por parte del gobierno nacional y del señor Alcalde. Su plan de gobierno, el énfasis que ha hecho en materia de tecnología es lo que ha hecho que nosotros podamos llegar con una oferta clara y una apuesta clara en materia de tecnología. Y además poder reducir la pobreza, darle más oportunidades de vida a todos los habitantes de Fusa a través de la tecnología.